Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas, comentarios, recibimos, de hecho, no sé si podemos activar, sobre todo los ponentes, que activen su... Dejamos de compartir, doctor. La idea es que, sobre todo los ponentes, para que los conozcan, muchos que están y no los conocen, yo creo que es bueno, a menos que la gente que está aquí. Podemos empezar con... Hay bastantes preguntas, de hecho, hicimos una compilación de información, de preguntas que hicieron durante la época de registro. Muchas, yo creo que la mayoría ya se contestaron, ¿no? O sea, por ejemplo, uno... La parte de los sistemas de información geográfica entre ARGIS, QGIS Libre... ¿Cuál es el mejor software privado libre para SIC? ¿Sus ventajas y desventajas? Entonces, doctor, yo comento algo, Juan Arista, no sé si comentas así nomás por este... ¿Cuál es tu opinión sobre... para los SIC? Sí, bueno, básicamente, pues, aparte del costo, es realmente lo que mencionaba sobre cómo agregar las extensiones. Sí, si es un libre, quizás no tenga todas las extensiones que un privado, pero podemos buscarlas, o podemos... Bueno, si somos desarrolladores. Entonces, básicamente, es la principal diferencia. Para eso, son muy buenos. No, no, no hay problema. Ok, gracias. Hay otra, por ejemplo, para el doctor Ronald, que creo que sería... Dice, ¿cuál es la diferencia entre...? Pues, que lo comentaste, pero hay que dejar la parte de espectrales y la de, dice, y de radar. No sé por qué no resaltar eso. Ah, sí. Sí, las imágenes multispectrales básicamente se basan en un sensor pasivo, es decir, van a esperar la reflectancia después de que la luz del sol interactuó con la superficie. Pero, en cambio, las de radar dependen de un sensor activo. Eso quiere decir que el mismo sensor envía una señal y espera la respuesta. Entonces, la ventaja de una señal de radar es que no depende de las condiciones atmosféricas, por ejemplo, de la nubosidad. Podemos obtener información en cualquier hora del día. Tampoco depende de que sea de día. Entonces, esa es una de las ventajas de la de radar. Ok, pues, había otra aquí, digo, para el doctor, creo que, este, Luis Alberto Palacios. Dice, ¿qué alternativa libre y gratuita existe para el caso de imágenes satélites Sentinel, yo creo en general, con nubosidad para el cálculo en EDBI? O sea, más bien sería, ¿cómo tratar la nubosidad? No sé si puedes dar un muy general, ¿cómo quita uno, cómo considera la, o hasta qué grado una imagen, si tiene mucha nubosidad, no nos sirve? No sé si comentas, sí, muy general eso, doctor Luis Alberto. Sí, ¿cómo no? Pues, básicamente, el problema de la nube es que no la podemos quitar, ¿no? Y en sensores pasivos, pues, es un problema, ¿no? Lo que podemos hacer es seleccionar, ya sea a través del portal de Ives Geological Survey o la Agencia Espacial Europea, pues, imágenes sin nubes. En el caso específico de Google Air Engine, se puede poner un filtro para decir, ok, yo quiero calcular una serie temporal de imágenes, pero nada más dame las imágenes que tengan, no sé, un umbral inferior de cobertura, 25%, por ejemplo. Y de esa manera, yo puedo agarrar las imágenes que no tienen nubes. Y son libres, o sea, Sentinel-2, Landsat, son gratis, no tienen costo, ¿no? Landsat pasa cada 16 días, Sentinel con los dos satélites, Sentinel-2 pasa cada 5 días, ¿no? Perfecto. Gracias. Para el doctor Ronald, alguien preguntó, de hecho, en el registro también, ¿cómo se realiza un levantamiento topográfico usando estas herramientas de geomática? No sé si puedes comentar. Doctor Ronald, ajá. Sí, hay varias opciones, ¿no? O sea, ahora con la introducción de los drones, por ejemplo, ya es posible hacer a través de un proceso que se llama fotogrametría, restituir la tercera dimensión a partir de fotografías visibles. Y también está la opción del líder, que ya está desde hace algún tiempo. Pueden ser líder terrestre o líder montado en aviones. Entonces, hay varias opciones para hacer ese levantamiento topográfico a partir de imágenes. Ok, pues gracias. Yo creo que hay una que pudiera contestar muy bien, ahora el doctor Juan Arista. O, bueno, Juan Arista, lo que dice, ya ves que se ocupan los lenguajes de programación. Muchos de los que están estudiando, pues apenas empiezan a involucrarse en técnicas de geomática o técnicas geoespaciales, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué lenguajes de programación recomienden geomáticos? Si alguien va a aprender algún lenguaje nuevo o inicial, ¿por qué no hablas un poco? Ya hablaron por ahí también el doctor Luis Alberto del Python. No sé, doctor, Juan Arista. Sí, bueno, tenemos el Python, pero también existen algunas rutinas, unas librerías en otros programas, como el R, que también tiene esa capacidad de trabajar con imágenes, ¿sí? Entonces, no solamente el Python, sino el R, como una herramienta informática. Y, bueno, también si quieres trabajar a... Bueno, es que el Python ahorita es lo más reciente, y existe mucha información con él y muchos desarrollos. Pero, bueno, puedes programar en su lenguaje, el lenguaje C, por ejemplo. En particular, yo siempre programé mucho en Pascal, me gustó bastante. Lo tuve que abandonar porque ya dejó de estar en moda, ¿no? Todas las herramientas nuevas surgieron en otros y empezaron a adoptar el Python. Entonces, dado que se utiliza en muchas plataformas, pues sí, recomendaría principalmente el Python. Hay una, yo creo que ya interesante, ¿no? Como ingeniero sin irrigación, que es una de las áreas que tenemos que monitorear o gestionar, pues son las grandes zonas de riego, ¿no? O aún pequeñas zonas de riego. Y salió una, dice, ¿quiénes deberían invertir en la capacitación a técnicos? Entonces, por ahí como que está entrando un, un, este, un, este, bueno, por ahí no sé siquiera, parece ahí un sonido, ¿no? Creo que salió, salió. Entonces, este, este, para, a ver, ya me hizo. Bueno, aquí la idea para el doctor Luis Alberto Palacios, este, ¿cómo pueden aplicar los módulos de riego con agua? Pues antes con agua era la que tenía la voz cantante, ahora con falta de recursos, pues es muy difícil, ¿no? Recibir, o de mismo con así, ¿no? Entonces, aquí la idea es, ¿está México preparado para aplicar su tecnología a nivel de riego? ¿Qué le faltaría? ¿Cuál vean los limitantes? ¿Cómo ve, cómo se podría aplicar, doctor Luis Alberto Palacios? Sí, pues básicamente, como lo acabas de comentar, antes nosotros hicimos unos proyectos pilotos en el distrito de riego 38, donde se ponía una página web donde los usuarios podían consultar todos los productos que nosotros generábamos, ¿no? Desgraciadamente ahora ya se acabó eso, entonces la única opción que queda es la pequeña y mediana empresa, ¿no? O sea, que se dediquen a dar, pues, asesorías de riego, que ya empezaron a surgir. Y yo creo que es la única opción para las condiciones económicas actuales en nuestro país, ¿no? Esto está instrumentado en Europa, en Chile, por ejemplo. Hay una empresa que, pues, me tocó participar con ellos, que se llama Agrisat Iberia, y el problema es el costo, ¿no? O sea, ellos cobran, por ejemplo, 14 euros por hectárea para un producto completo, ¿no? Puede partir de 4 euros para puro NDVI. Depende también de la aceptación de los usuarios, o sea, hay que darle extensión, ¿sí? Hay que darle propaganda, pues, para que el usuario entienda y pueda adoptar esa nueva tecnología, porque sí le sirve, ¿no? Y empezar a introducir lo que es la agricultura de precisión, ya para poder, digamos, aplicar a nivel parcela los recursos donde realmente se necesitan, en la parte que se necesita, ¿no? Entonces, mucha parte es convencimiento de los usuarios, porque un usuario no está dispuesto a pagar algo que no conoce. Entonces, se tiene que hacer ciertas demostraciones para poder, digamos, enseñarle a los usuarios, mostrarle a los usuarios los beneficios de esta nueva tecnología. Entonces, ese es mi caso, ¿no? Yo tengo que hacer propaganda para ver si me pueden contratar, básicamente. Ok, no, pues, de hecho, una de las... Aquí están hablando de... Pues, de hecho, solicitaron muchos... Hicimos una encuesta de cursos-talleres que como colegio pudiéramos apoyar y impartir, y uno de ellos, de hecho, salió, que es el uso de este tipo de tecnologías. Estamos organizando aquí con el doctor Luis Alberto un taller que posteriormente le haremos llegar a los interesados, ¿no? Este, sobre todo, que han preguntado, ¿no? También preguntan sobre las presentaciones. Ya lo puse ahí en el chat. Todas las presentaciones se suben en nuestro... Tenemos una página web, consúltenla. Tanto estos videos también están ahí para consulta. La idea es, este... Pues, todo ese tipo de información de video, pues, debe llegar, ¿no? A todos los rincones de habla hispana, ¿no? De hecho, tenemos buena asistencia de compañeros de Latinoamérica, ¿no? Este... Bueno, hay también los compañeros de Bolivia hicieron una aplicación... Presentaron una aplicación, muy riego, que es del gobierno de Bolivia, que sería bueno que la consultaran, sobre todo también relacionado con esto, ¿no? Por ahí, este... Hay una que, este... Pregunta por aquí que hace, este... Compañero Braulio, Antonio Vázquez, y que dice que... Le voy a leer, porque sí vale la pena, dice. Bueno, ¿cuál serían los... Opinión de los... Opinión o sus... Acerca del almacenamiento de datos a mediano y largo plazo para futuras aplicaciones que se ofrecerán a los usuarios? A su criterio, ¿quién llevaría a cabo la carga con el costo de almacenamiento del usuario, proveedor y los servicios públicos? O sea, se está... Se está generando mucha información que se pierde y, finalmente, ¿quién debería de tener almacenado esa parte, no? No sé si quieren comentar algo por ahí, este... Cualquiera de los tres, no sé. ¿Tú que estás ahí, Alberto? Al comentario. Sí, aquí el problema es... Por ejemplo, en las universidades y centros de investigación, pues todo depende de la duración de un proyecto. Si se acaba el proyecto, pues se acaba el almacenamiento. Entonces, tiene que ser ya sea una... O sea, institución gubernamental que se encargue del almacenamiento en servidores. Para eso habría que convencer en invertir en infraestructura cómputo. Y, pues, la otra es básicamente pequeña idea de empresa como negocio, ¿no? Pero yo creo que el gobierno es el que debe de tomar la iniciativa para poder capturar este acervo de información que se está generando y poder compartirla con los usuarios. Pero habría que convencer al gobierno, ¿no? Básicamente. Y, de hecho, yo creo que en los términos de referencia de proyectos pagados por el gobierno, pues deberían de tener esa información disponible, ¿no? O sea, no sé, de alguna forma, ¿no? Y aquí hay una pregunta por ahí, dice, para el doctor Ronald, ¿no? Este, que también es de Gonzalo Serna, dice, dependencias como Conagua mencionan en sus términos de referencia no se permite el uso de drones o PANTS, ya que esta tecnología no ha sido aprobada por el ente normativo INEGI para la producción cartográfica. ¿Qué comentarios tienen al respecto? Está raro, yo no lo había escuchado eso. Bueno, sí, como la tecnología de drones de ciencia está, digamos, implementando, o sea, todavía hay pequeños chispazos nada más en cuanto a hacer topografía así como tal, ¿no? O sea, hay algunos trabajos que se han hecho a nivel internacional. Nosotros tenemos algo de avance ahí en el INTA, pero así que que ya deriva eso en una normativa todavía falta. Entonces, es por eso, es por esa razón me imagino que la Conagua todavía no lo acepta como una tecnología válida, pero yo creo que no va a pasar mucho tiempo aunque ya tengamos que madurar hacia algo que tenga que ser normativo, ¿no? Pero está demostrando, se ha demostrado por los trabajos que ya se lleva que sí es una tecnología válida y nada más hay que ajustar los parámetros que se necesitan para hacer los vuelos, para tomar los puntos, etcétera. Sí, yo creo que aquí voy a abusar un comentario, creo que Conagua por un lado no tiene personal, ¿no? Y por otro con los drones, pues tú puedes borrar un drone, tomarse unas imágenes y te genera un plano, un topográfico, pero finalmente y te puede decir que su resolución son de 8 centímetros, ¿no? entonces no hay forma, dice, bueno, tienes que saber cuántos puntos, la topografía, o sea, como que hay una normatividad que le permita a la gente de Conagua saber que lo que le estás dando está bien, ¿no? Cumple con, porque no hay una, no hay regla, no hay normatividad. Se ha visto que puede ser mucho más rápido, no hay vuelta de hoja, o no sé, ¿qué comentas por ahí, Luis Alberto? Disculpame, me pudiera repetir rápidamente. Sí, lo que dice aquí es de que en muchas de las cosas de la Conagua, por ejemplo, en su término de referencia de algunos trabajos, no permite hacer ciertas tecnologías sobre drones, por ejemplo, la Conagua, y lo que estaba comentando, lo que pasa que no hay en sí ningún documento de cómo hacer un levantamiento con drones aprobado por Conagua, entonces es más fácil decir que no que entrarle, ¿no? Sí, definitivamente. Ese es un problema que existe, ¿no? O sea, si no está aprobado, no se puede utilizar. Pero sí, en realidad sí está aprobado porque de hecho se utiliza mucho en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, es un problema. Sí, es muy válido. De hecho, se tienen topografías a una resolución altísima, ¿no? Que permite, pues, el uso de esta tecnología para, pues, poco a poco, porque un drone tampoco te abarca mucha superficie, ¿no? Pero sí a un gran detalle. Entonces, sí habría que convencer a las autoridades de los beneficios, ¿no? Tal vez mandarle bibliografía acerca del uso de esta tecnología en otros países como es Europa o Estados Unidos, ¿no? Claro. Ok. Y aquí regresando, hay una pregunta para ti, doctor. Dice, es posible, es del colega Carlos Rodríguez de Bolivia, dice, es posible que utilizando las imágenes satelitales libres combinar con las técnicas desarrolladas para monitor de aplicación del riego, para el monitor de las aplicaciones del riego en comunidades regantes, debe ser. ¿Es posible utilizar? Definitivamente, de hecho, esto ya se está utilizando en muchas partes del mundo, como lo dije, en Europa, en Chile, en Chile, bueno, mi colega, Claudio Walbontín, su esposa, Odali, Magali, Odali, pues ya están utilizando la tecnología que se desarrolló en el proyecto Sirius que estamos trabajando, que trabajamos con la comunidad europea. En Estados Unidos existe el seguimiento por parte de empresas privadas y aquí en México ya se está empezando a utilizar. El problema es la aceptación del productor. Primero, se tiene que convencer de que pagando un servicio pueden obtener un beneficio. Eso es muy importante y hay que hacérselos ver, o sea, relación beneficio-costo. ¿Por qué tengo que pagar por fotos del espacio? En realidad se está pagando por un servicio de análisis e interpretación, pero sí se puede utilizar para el monitoreo, se está utilizando en España, pueden consultar Agrisat-Tiberio, por ejemplo, y ahí pueden ustedes ver las opiniones inclusive de las comunidades de regantes, ¿no?, de los beneficios que han obtenido por la utilización de este tipo de la utilización. Ok, gracias. Bueno, aquí hay una pregunta que no la entiendo, no sé, dice Alberto Méndez, no sé si quiera activar su micrófono y comentarla, dice, ¿se puede monitorear la disposición de agua de riego en el subsuelo? ¿Hay algún programa? No sé a qué se refiere, ¿no? O sea, este, este, por aquí, no sé si quiera activar y... Ajá. Sí, mira, por aquí en mi región, este, ahorita con la declaratoria de que la cuestión del efecto del cambio climático, efecto de la niña, pues tenemos un abatimiento de mantos acuíferos, pero no sabemos en qué proporción o si hay algún mecanismo que la pudiera estar monitoreando o algún programa que nos pudiera estar proyectando a futuro esta situación. Ok, pues no sé si quieran comentar ahí lo de lo de transpiración o requerimientos de... Tú, doctor Alberto o mismo este... Sí. ¿Cómo llevar el control de extracciones? Bueno, finalmente cuánto agua debió haberse sacado, ¿no? A ver, adelante. Sí, básicamente eso tiene que hacerse un balance. O sea, los sensores no pueden penetrar, ¿no? Si penetra el radar pero son centímetros, o sea, no metros. Entonces ahí forzosamente se tiene que hacer un balance de... hídrico. ¿Sí? Cuánto llueve, cuánto se percola, cuánto se evapora. Si hay zonas de riego, bueno, la evapotranspiración de los cultivos y de la vegetación natural, obviamente. Entonces se hace un balance del suelo y ve cuánto se está percolando y cuánto están extrayendo. porque mucha información estadística actualmente aquí en México no es correcta. ¿Sí? Se está subestimando la superficie sembrada. Entonces, eso es un problema porque, por ejemplo, aquí en donde vivo, en Sonora, hay una sobreexplotación de los acuíferos. Aquí ya se tomó conciencia. Pero hay zonas donde hay batimientos de, hubo abatimientos de 7 metros anuales, ¿no? De manto creático y eso es precisamente por la sobreexplotación de cultivos altamente redituables como es la vida para Mesa, ¿no? Entonces, con Sensor a Remotos lo que se puede hacer es una cuantificación de la vegetación que existe. ¿Sí? Si la zona es muy amplia, se puede utilizar ya sea el metric que se me permite calcular la evapotranspiración sin saber el tipo de especie que se utiliza. Entonces, ya tengo cuánto se está evaporando, se hace un balance de humedad, tengo datos de precipitación, tengo datos inclusive de humedad del suelo con el S-MAP y de esa manera se puede hacer un balance hídrico y de esa manera ver cuánto le estoy extrayendo de masa al acuífero. Exacto. Sí, o sea, aquí lo que comenta el doctor resumiendo rápido la idea es con todos estos programas que vimos hoy es estimar el fondo remota cuánta agua se está evapotranspirando de las parcelas y después con otra forma cuánta agua estoy extrayendo, o sea, monitoreo los pozos a través de consumo de energía que se ha hecho aquí en México y varios intentos de programas complementado con la eficiencia de los pozos y le hice riego pues hay una idea cuál debería haber sido la superficie que riegan y ahí se va a dar cuenta que están sacando agua mucho más de la concesionada entonces pueden poner en vez de esa información limitarlo. Bueno, aquí otra una mandó aquí un informe privado una pregunta que yo creo que no este compañero Ronald es lo que ya ves que la uso de alguna forma de cómo medir dice terrenos o parcelas qué programas se pueden usar para determinar superficies de cultivos saludos y gracias Bueno, cómo medir superficies de cultivos bueno, hay varias opciones o sea, por ejemplo lo que ahorita se está usando de manera digamos ya muy general es hacer una serie de tiempo así como la explicó el doctor Luis Alberto una serie de tiempo de NBI por ejemplo y ver en el periodo de siembra y de cosecha si ese NBI se ha mantenido digamos en ciertos niveles y así podemos definir digamos ciertas áreas de superficie otra opción es agarrar muchísimas imágenes calcular índices de vegetación y hacer algunos algoritmos con machine learning o con inteligencia artificial para ver ahí cómo o más bien que la computadora aprenda del pixel ¿no? de cómo se está comportando y que entienda posteriormente cuál es el comportamiento temporal de ese valor y así poder determinar si es o no cultivo o qué otro uso ¿no? eso es lo que está haciendo Luis gracias yo creo que también va para el doctor Juan Arista este que tiene sobre todo lo que preguntan aquí una pregunta bueno supone que tenemos en Face en YouTube y también en Zoom estoy tomando algunas de Face y de Zoom y bueno aquí lo que dicen es las herramientas del SIC son muy importantes para el sector agrícola ¿no? pero la idea es como cuáles serían los elementos que se requerirían para que sirva para la toma de decisiones ¿no? o sea creo que ahí el doctor ha hecho varias aplicaciones para más agro pero ¿qué es lo importante para tomar decisiones a los agricultorios a los técnicos que se requerirían esa oportunidad no sé ¿por qué no comentas doctor Arista? Sí bueno primero que nada necesitamos la información ¿no? hacer todo el panorama ¿sí? por un lado por otro tenemos que tener claro qué es lo que se quiere lograr nuestros objetivos ¿sí? pueden ser alcanzables o no tenemos que analizar el alcance de nuestra investigación finalmente hay que hacer todos los cálculos todos los procesos que se requieran para generar a partir de estos datos nueva información y finalmente hacer la toma de decisiones entonces necesitamos también ser conscientes y decir bueno es interesante tu objetivo es posible o no posiblemente necesitamos modificar algo ¿no? entonces lo que necesitamos es información inicial objetivos claros y finalmente una recomendación ok ok bueno hay otra para el yo creo que bueno hay dos aquí que tenemos en el youtube una dice este luego necesitamos una para el doctor este Ronald que ha trabajado dice ¿se pueden hacer análisis de estas variables y herramientas sobre el efecto del cambio climático y el impacto en la agricultura? no sé si comentas creo has trabajado en esto doctor Ronald sí claro que sí desde luego ahorita el cambio climático sigue siendo un tema de agenda y lo que lo que se está haciendo con las imágenes es por ejemplo ver cuál es la tendencia ¿no? del comportamiento de la vegetación en un caso y gracias a la a los digamos a las bases de datos que se están generando en climáticas a ciertas resoluciones también se puede evaluar qué está pasando con las condiciones climáticas de grandes zonas ¿no? todavía vemos resoluciones muy gruesas en esas bases de datos pero la tendencia es que vaya mejorando ahí con el tiempo a medida que mejore también la capacidad de proceso que es lo que es lo que limita ahí para que se pueda generar grids digamos más finos pero se ha visto que los modelos sí están funcionando hay muchísimas bases de datos de ese tipo y por ahí puede ir hay mucho por hacer ahí los datos ya están incluso la mayoría están libres ¿no? entonces hay que tomarlos y estudiarlos ok bueno aquí también no sé si también tu doctor Ronald o cualquier de los tres ya ves que comentaste algo sobre la FAO la parte de seguimiento de sequías ¿no? ya ves que hay monitores de sequías del norte y toda la cosa ¿por qué no explicas cómo debería ser una aplicación para darle seguimiento a sequías en un poco más detallado a nivel agrícola sequía agrícola ¿no? no sé si puedes comentar algo y he complementado con el doctor Luis Alberto adelante ok sí de hecho escuché hay un hay un índice que está manejando la FAO es lo que es ASIS ¿no? es el índice de estrés hídrico y el para ese índice la FAO utiliza imágenes lanzas todas estas son gratuitas y lo que hace es monitorear cada cierto tiempo cómo va evolucionando ese índice es un índice que está digamos calibrado para ver cómo está comportándose del vigor de la planta en grandes zonas ¿no? entonces eso está disponible en internet de manera gratuita y está a 30 metros de resolución porque eso es lo que puede darnos lanza yo creo que por ahí puede ir también una otra aplicación de cómo ahorita ese índice se usa en algunos países para definir por ejemplo el precio de algunos productos sobre todo los granos y también ver los pronósticos de sequías etcétera que hacen con esa herramienta hay otra hay otra función que se llama ASIS PAIS que la debe tener cada cada país ya a una escala mucho más reducida en México creo que ya está en fase de pruebas pero sobre todo en Europa si está funcionando y con eso se define hasta los precios de los granos ¿no? bueno pues gracias no sé si quieres comentar algo doctor Alberto pues no nada más confirmar lo de sequías sobre sequías sí lo que decía el doctor pero básicamente es el índice de estrés de humedad ¿no? ese ya vimos un ejemplo de cómo se calcula eso se puede utilizar lanza pero también se puede usar céntimos y pues a largo prazo se pueden digamos combinar con pronósticos de precipitación para poder hacer pronósticos de cómo va a ir la sequía ¿no? en un momento dado eso si tienes el estrés de humedad también tienes ese map que es una digo para un país es suficiente que tienes el contenido de humedad del suelo ¿no? entonces tú puedes ir haciendo un balance a nivel país y de esa manera ir cuantificando cuál es el efecto por ejemplo aquí en la zona retemporal de la sequía ¿no? Ok pues gracias por aquí el colega Mario Ramos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia tienen un visor ¿no? de los sistemas de riego ¿no? que gestiona eso creo que es interesante ¿no? con agua aquí en México pues falta ¿no? o sea darle seguimiento a los proyectos que se instalan que se apoyan dónde están qué características tiene y muchas veces se vuelven a apoyar ¿no? yo creo que con fines de transparencia y rendición de cuentas esta es una muy buena aplicación que estaba revisando ahorita en este espacio que vale la pena yo creo que México debería tomar esa también aplicación sobre todo a nivel de gobierno ¿no? bueno creo que ya estamos sobre el tiempo queremos agradecerles no sé si alguien quiere hacer una pregunta un par de preguntas por ahí había alguien creo fue Braulio o Antonio Vázquez no sé si quiere hacer un comentario alguien de Bolivia quiere hacer un comentario con gusto pueden abrir no sé pueden adelante alguien quiere hacer un comentario sobre todo los colegas de Bolivia que hay varios por acá nadie por ahí o este o una adelante Braulio ajá puedes activar tu micrófono sí sí tienes que activar tu micrófono este adelante tu micrófono para que este te podamos verlo Antonio ajá adelante ya está activo puedes hablar Braulio tu micrófono dice que está encendido ¿no? ¿no? bueno no sé si alguien más quiere comentar algo o si no para este este pues yo tengo una un comentario estoy viendo aquí una pregunta de alguien que mi compañera Rocío que menciona sobre maíz tolerante en la psiquia en la aplicación si está todavía en línea como comentaba el doctor Luis Alberto cuando termina el proyecto cuando termina en nuestro objetivo ya termina el financiamiento entonces ya no hay para servidores y lo que hacemos es mantenemos las aplicaciones en nuestro nuestro repositorio pero ya no están en línea entonces si alguien quiere información adicional puede consultar la página de CIMI ahí está el proyecto lo puse también aquí en el en el chat en el chat la liga para consultar información de este proyecto que es de TNA y se requiere algo adicional alguna cobertura espacial que nosotros almacenamos bueno ya lo checamos si es posible compartirla y con gusto bueno pues yo creo que por último no más para cerrar este varios preguntaron sobre pues material algún libro este un portal software un comentario final que recomendarían a la gente que inician esto porque de hecho muchos compañeros que inician estudiantes recién egresados es un tema realmente nuevo muchas es un boom de aplicaciones no sé si por ahí compartí uno de los libros que hicimos ahí hace tiempo en el INTA cuando el uso de drones en el sector hídrico pero bueno si será bueno que este para cerrar un comentario final a cada uno de ustedes y ya damos por cerrar este seminario pues adelante nos empezamos por este pues Luis Alberto que ahorita acaba de hablar adelante para cerrar bibliografía hay mucha si gustan les puedo subir porque ahorita realmente ya a mi edad el alemán me trae azorrellado así es que no me acuerdo específicamente puedo subir algo de literatura al Comey y ya ustedes se encargan de difundir si si podemos subir en el portal como parte a ver estas presentaciones las tuvimos en el portal de Comey y en ese mismo podemos poner en biografía alguna liga para que ustedes tengan algún comentario final colega y pues no muchas gracias por su atención y gracias a ti Waldo por haberme invitado y pues esperamos que se concreten los cursos para pues poder seguir promocionando y difundiendo esta disciplina tan interesante un comentario por favor adelante Carlos muchas gracias Waldo muchas gracias Luis y colegas que nos están atendiendo realmente las exposiciones que han dado para nosotros son muy muy importantes e interesantes la realidad que tenemos acá en Bolivia es de que los sistemas de riego todavía son pequeños porque el país es montañoso no tiene la realidad del norte de México donde los sistemas de riego se han desarrollado en lugares planos presas que han sido construidas en las partes bajas de las cuencas y que llegan pues zonas de cultivo bastante grandes y estables por el tema de la montaña en Bolivia es que los sistemas de riego alcanzan dimensiones entre 60 y 100 hectáreas entonces eso hace de que sean bastante atomizados no en su en su distribución y además tenemos el manejo del agua es cultural es decir se maneja hay organizaciones comunales en torno al agua y lo que ha lo que ha presentado Luis por ejemplo a nosotros nos llama mucho la atención y nos ayuda en pensar en montar un sistema de monitoreo de ayuda así de forma comunal entonces realmente nos abre los ojos nos abre la mente y estaríamos posteriormente proponiendo consultando ¿no? cómo 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 podemos fortalecernos en este sentido de hecho ya se tiene algunos acercamientos con el IMTA y abriríamos este tipo de de perspectivas es por esa que fue mi pregunta y fue muy satisfactoria la respuesta porque tengo entendido que en Chile lo están utilizando de forma parecida donde tenemos realidades en las en la zona andina muy parecida ¿no? desde el Ecuador Bolivia Chile Argentina que es muy parecida por la influencia de la cordillera de los Andes muchísimas gracias ok pues gracias este hay bueno por aquí Braulio Antonio Vázquez quiere hacer un comentario también adelante puedes activar adelante 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 Alberto le digo este Braulio Antonio adelante bueno bueno adelante me gustaría pues que para en otra ocasión hablar un poquito también de la seguridad de los datos de los análisis sobre todo este pues vaya que hay algunos algunos este agricultores que a lo mejor prefieren este mantener su su información su producción pues un tan ok si de hecho es un es un tema abierto en muchos en muchos países no se abordara ese tema en futuras y por ejemplo también este pues como que se perdió ajá se perdió la señal ya regresó ya no se perdió y regresó ya estás ahí como que se va la señal bueno ahorita mientras este que no este doctor Juan Arista quieres un comentario final para cerrar como viste que que quieres dejarle aquí a los participantes de lo que has hecho estaba pensando sobre la pregunta de hace rato del mejor programa pienso bueno no lo quería decir así pero la verdad es cuál es el mejor lenguaje pues el que esté de moda porque yo empecé con Pascal y excelente en su momento estaba el Delphi no fue desplazado simplemente fue absorbida la empresa por otra compañía y dejó de estar después surgió el .net ahí vamos para .net termina .net porque resulta que también surge el Java ahí vamos con Java y ahora sí está de moda el Python pero resulta que ya analizando pues si quieres trabajar con ARMAP tiene un módulo de Python QGIS Python si quieres programar en Google Engine Python si quieres trabajar con los repositores de la Unión Europea de Kyneman tiene un módulo de Python entonces pues ahorita todo el mundo usa el Python todos los sistemas y pues hay que entrar al Python pero así eso no es todo lo que son las herramientas informáticas van cambiando y hay que actualizarse no podemos estancarlos en algo por ahora está bien el Python pero vamos a continuar y así es esto básicamente Muchas gracias doctor Ronald un comentario final para cerrar Sí gracias doctor bueno pues ha sido un placer ahí encontrar a varios paisanos yo también soy boliviano y me dio mucho gusto ver a varios paisanos ahí en la presentación sobre algunas preguntas que quedaron ahí al aire quisiera para que no quede sin eso sobre cursos o diplomados alguien preguntaba por ahí pues lamentablemente no hay una cadera así como tal de geomática en México hay algo aplicado ahí por ejemplo en el centro geo pero en realidad los cursos están muy dispersos está el colegio posgraduados que tiene varios cursos está Chapingo está el IMTA también donde vamos damos algunos cursos sobre construcción remota pero ya está muy disperso y cualquier cosa que necesiten ahí estamos en el IMTA y sobre creo que preguntaban sobre las páginas para los estudiantes preguntaba sobre si las páginas son libres y cómo podían acceder los estudiantes realmente algunos depositorios la mayoría que está disponible en internet son libres sobre todo de las imágenes Lanzar y la Sentinel que son las que más se utilizan ahorita en agricultura otras imágenes si tienen costo pero para el caso de los estudiantes a veces hacen algunos descuentos o te regalan las imágenes siempre y cuando las les compartas los resultados de los trabajos en algunas empresas no en todas pero siempre hay opciones y en cuanto a software lo que decía Juan también no hay que encerrarse en un solo software depende depende de cuál está funcionando mejor para lo que necesitas hay software libres que son muy potentes que hacen todo lo que uno necesita no necesitas pagar pero hay otros que si si te ahorran mucho tiempo y si si estás en la opción de invertir pues hay que pagar una licencia entonces y todo lo que va va tiene ahora todo está de moda del machine learning inteligencia artificial el big data que con esto de la pandemia incluso se ha triplicado multiplicado su uso entonces hay que entrarle a esas tecnologías y a esas nuevas tendencias nada más pues por ahí solamente vamos a hacerle llegar a nuestros tres ponentes un diploma que a nombre del colegio mexicano de ingenieros y irrigación pues queremos una forma de agradecerles pues todo el tiempo toda la experiencia que pudieron aportar o no yo creo que fue un cartel que tuvimos hoy de tres excelentes investigadores desarrolladores y aplicadores de software pues muchas gracias a todos ustedes les haremos llegar muy pronto su diploma y este y también este video de alguien si lo quieren volver a revisar pues está en youtube de hecho está en forma completa y después lo vamos a separar para que se pueda consultar en forma rápida por ahí este están haciendo favor esa sería la constancia que les haríamos llegar y pues queremos agradecerle no a este por último todos ustedes que pudieron aportar un poquito de arena para formar seguir formando ingenieros y a y a colegas y que vean cuáles son las aplicaciones que están vigentes y por dónde va el mundo pues muchas gracias y cuídense y muy buenas tardes tengan todos ustedes y nos vemos el próximo hasta luego gracias hasta luego chau Gracias por ver el video.